No, me he quedado sin tiempo. Esto me huele a otra victoria. Bueno, ya tenéis el jodido que no la levantan, ¿no? Aquí suman, suman los contratos, sí. Entre contrato y levantar dinero en el camino... Ya sabes, ya hemos ido a la pagar en todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo cogí 2.000 más que tú, tío. 2.000 más que yo cogí. Pues les hemos saludado al final a los amigos esos, tío. Eso metían contigo, ¿no? Sí, pero los mismos no eran esos, ¿eh? No, pero el que me he peleado yo ha caído mal a través del hospital.